El terremoto Nosotros empezamos para el terremoto, acudimos a Servio, tuvimos casi tres años que nos mandaban por una parte, que esperar, que en seis meses más, que la constructora había cambiado una eje y después los mandaban a otra constructora y al final nada. Hasta que después, eran como seis meses atrás, ya empezamos solas y fuimos a hablar a Servio, nos encontramos con don Ralph y don Fabián Mora, que sí nos ayudaron. Después quedamos trancados cuando se fue el decreto, creo, a Santiago a pedir las platas adicionales y nos tuvimos que pedir la ayuda de don Enrique, que desde el primer día que fuimos creo que fue el 3 de diciembre. Y de ahí él nos logró sacar esto antes de Pascua. Y somos 14 familias en la reconstrucción. Discapacitados, adultos mayores, muchos con problemas de salud, con niños, que tres años pasaban viviendo en Mediagua, o sea, en chuladitas para que no vivieran tan mediocre, pero sí pasábamos frío. Yo creo que las 14 familias no tenemos cómo agradecerle a él la gestión que lo hizo en tan poco tiempo. Don Enrique, a ver, un mes, menos de un mes, lo hizo toda la gestión, que estuvo parada durante tres años. Me reuní con los representantes de 14 familias del pasaje Washington y de la calle Angol, de la comuna de Concepción, quienes durante mucho tiempo estuvieron a la espera de recursos del Serviu para poder reconstruir sus casas que habían sido afectadas por el terremoto. Fue una novela un poco compleja, porque habían algunas complicaciones con los terrenos. Y gracias a Dios pude poner mi capacidad de trabajo y mis atribuciones como parlamentario en juego, para efectos de poder agilizar el proceso, de modo tal que a un mes después de haberme contactado, logramos en estas fechas, a fines de diciembre, poder obtener la resolución oficial de parte del Ministerio de Vivienda, que acredita que los recursos para poder reconstruir sus casas ya están disponibles. Así que esperamos que durante la segunda quincena de enero estas casas se comiencen a reconstruir y la última casa ya esté, Dios quiera, reconstruida a fines del mes de marzo.